Que triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta el lago Londrina y mi Dios Presagió muy final Que triste Luce todo sin ti Los mares de las playas se van Se piñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida serás Si me no cero azúcar Yo sé que no me alumbra yo Hoy quiero saborear mi dolor Pido compasión y quiero La historia de este amor se escribió Para el eternidor Que triste Todos dicen que soy Que siempre Estoy hablando de ti Y no saben Pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido Ayudarme a vivir Y no sé si Y no sé si Hoy quiero saborear mi dolor, no, pido con pasión mi piedad La historia de este amor se escribió, para el eternido Que triste, todos dicen que soy, que siempre me estoy hablando de ti Y no saben, que pensando en tu amor, en tu amor He podido ayudarme a vivir 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 He podido ayudarme a vivir